Los pocos que te levantan, cuando tú te levantas, te dicen, ven a trabajar lo que yo invertí en ti. Ah, sí. Te sacan el jugo de lo que invirtieron. Pero era gente buena todavía. Pero ella, entonces después la amiga mía me dijo a mí, que esos caballos, porque yo me quedé frutal en la noche, el silicio lo pasé hablando del caballo, muchachos. Dije, habrá muerto ahí, el agua que le cayó ahí. Yo estaba mala. Dios te bendiga y Dios te guarde desde aquí, desde Excelencia Cristiana Televisión para las Naciones. El día de hoy nos sentimos gozosos, contentos, porque estamos aquí con Malta Candela. Y vamos a hablar un tema que será de bendición a usted y aún a las generaciones que no han nacido. Prepárese para escuchar la revelación del día de hoy. Malta, saluda a la audiencia. Dios le bendiga a todos. Amén. Estamos aquí otra vez. Junto a Joan, al cual le extrañábamos todos. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a estar aquí hablando de... Vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar de cómo tratar aún a los animales, cómo tratar la creación, cómo tratar la naturaleza. Vamos a hablar de ese tema. Yo tengo una lectura bíblica que va a ser apoyo al tema que vamos a soltar el día de hoy. Y es el libro de Proverbios, capítulo 12, en su verso... En la altura del verso 10. Vamos a estar leyendo en el nombre de Jesús. El justo cuida de la vida de su bestia, más el corazón de los impíos es cruel. Lo voy a repetir para que puedan discernir mejor la profundidad del texto, que aunque es pequeño, no es simple. Tiene profundidad en él. Dice, el justo cuida de las vidas de sus bestias, más el corazón de los impíos es cruel. Ese cruel incluye un sinnúmero de cosas que en el original hebreo profundiza tanto, pero vamos hoy a tratar de llevarlo a un lenguaje que toda la audiencia pueda entenderlo y aplicar la bondad. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque estás hablándonos, porque estás dirigiéndonos. Gracias, Señor. Que tu palabra sea vida en nosotros y todos nosotros podamos aprender de lo que tu palabra nos enseña, nos enseña, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Qué opinas de este texto? Aquí Dios nos habla claro. Nos dice que debemos tener cuidado aún con nuestras mascotas, con nuestros animales, sean domésticos o cualquier tipo de animal que tengamos. O sea, tú sabes que en estos países, así tercermundistas, no le damos mucha mente a eso, ni siquiera a la gente. ¿Entiendes? Sin embargo, yo antes veía un programa que se llamaba Rescate 911, que después llegó aquí, que aquí el 911 es lo mismo, de rescate. Y yo veía cómo rescataban esos animales. Y yo siempre anhelé que aquí se hiciera lo mismo. Pero aquí no está, como que le da un poco de importancia. Allá afuera, en Estados Unidos principalmente, si tú le haces daño a un animal, tú caes preso como que fue un agente. Dios mío. Entonces, Dios no está hablando, porque por eso es que esos países son más prosperados. Porque ellos no quebran tan leyes, porque ahí, eso está ahí en la Biblia. Donde nosotros tenemos que tratar a nuestros animales, porque nosotros los adoptamos como hijos. De hecho, cuando hacen una ilustración de una familia, siempre ponen un perro, o ponen un animal doméstico, porque ellos son parte de la familia. Y si tú los maltratas, está quebrantando un mandamiento. Wow, esto se puso fuerte. Es que hay personas que no le dan alimento a los animales, no le dan a pasar hambre, lo amarran durísimo, una soga, el cuello se le marca. Entonces, lo que me duele de lo que vamos a soltar aquí, que son personas que dicen amar a Dios. Entonces, cuando vemos esta actitud, hay un área de nuestra vida que se está evidenciando que necesitamos el amor de Dios. Porque hasta de eso está hablando la palabra del cuidado a los animales. Usted se trancó 21 días en la iglesia, pero se olvidó del perro. Entonces, el perro también está haciendo el ayuno de Daniel contigo. Y esto está fuerte. Ay, Dios mío. Entonces, necesitamos gente que sepa, que la vecina o el hermano que te lo puede cuidar, que te lo cuide. Pero si tú no puedes tener un animal, no lo tengas. Porque el animal, que nosotros utilizamos la palabra animal porque es un despectivo, se escucha como algo bajo. Pero ¿quién fue que lo creó? ¿Fue alguien bajo que lo creó? El animal también lo creó Dios. Es cuando tú irrespetas a la creación. Ay, ay, ay. De hecho. Dios mío. De hecho, antes del hombre nacer, de Dios crearlo. Crean a los animales. Él creó a los animales primero. Ellos lo que no tenían eran hombres, pero ya ellos estaban toditos ahí. Dios mío. le está diciendo al hombre, usted hallo todo esto aquí, ¿me entiende? Usted tiene que, usted lo va a hacer un administrador. Pero el hombre está dedicado a los caballos. Mira, el otro día, yo estaba en una... ¿En un monte? ¿En un monte? Sí, que yo te dije, en la otra entrega, que yo estaba en un monte. O sea, íbamos para ese monte y en el trayecto, vimos en la orilla, yo fui que lo alcanzé a ver, y dije, ya que yo, mira, allí hay un caballo y parece que está muerto, ¿y por ahí qué vamos a pasar? Y entonces yo me detuve. Entonces el varón, que iba con nosotras, se acercó y vio que el caballo estaba vivo, pero el caballo estaba moribundo. Dios mío. Ese caballo lo abandonaron, ahí yo me frustré con ese caballo. Y yo, Dios mío, por ahí hay que buscar a alguien, incluso cuando salimos, porque yo protesté, yo no quería estar en ese monte, y yo, esto era un monte de uno buscar, esto es una cosa, un escondrijo, un escondrijo de demonios, de delincuentes, ¿para qué hay que se enconden los delincuentes? Esto no es un monte... ¿Orando en un monte donde van los ladrones? Dios mío. No, así no. Y nos devolvimos. Había otro subrío, después llovió, eso era una cosa terrible, la suerte que yo, que yo no me estoy llevando de nadie, yo tengo ya, yo digo, ven por ahí que me voy, no voy para allá, porque uno se deja guiar, del Espíritu Santo. Y yo iba frustrada cuando yo vi ese caballo, el pobre, porque era un caballo joven, blanco, un caballo, que no sé, yo me dije, ay, fue que lo cansaron y lo dejaron ahí tirado, como que lo agotaron mucho, y yo, ¿cómo va a ser que...? Bueno, el caso fue que yo le fui dando mente y venía un varón por ahí caminando, de por ahí, en ese lugar, le digo yo, ¿usted vio un caballo? Y no se ha muerto todavía, oye, que si no se había muerto el caballo. Y yo le di mente a eso, yo fui frustrada, para allá, dándole mente, ay Dios, qué abuso, mira, hay que llamar, para qué. Cuando tú ves que la gente son, hay actitudes que a veces me acuerdan, cosas que le hacen al ser humano, a otro ser humano, cuando tú preguntes, usted dijo eso, y viste el caballo que estaba herido, y no se ha muerto todavía. Sí. Así mismo es a veces cuando... Una crueldad, el nivel de crueldad. Así mismo cuando alguien, un ejemplo, un cristiano, cayó o falló, y tú preguntas, ¿y tu hermano, cómo está? Y ese hombre no se ha descarriado, o sea, deseando un mal. Sí. Nadie le... No, él lo dejaron ahí vivo, pero para que se muera, porque ya no le servía, y para no gastar en un veterinario, ni nada de eso, ni nada. Así hay gente que le meten una disciplina en la iglesia, y lo sientan atrás, lo dejan vivo ahí para que se muera. Ahí sí. No le dan... Espiritualmente. Mira, no, no, ese caballo me dio un conocimiento, me dio una... Es que hay código ahí. Enseñanza, que él quería levantarse y no podía. Él se levantaba de aquí para allá, mira. Pero no podía. Y volví y caía. Y no podía levantarse, porque la pata la tenía para ser quebrada, no sé qué fue lo que pasó, y él no podía levantarse de ahí. Eso me dio una... Mira, Jesús Santísimo. Guau, hay unas personas que restauran a los animales, que ellos, a los animales que están en esa condición, yo no sé cómo ellos logran, le inyectan cosas, le dan agua, se lo llevan, y te ponen un alta y un después. ¿A quién te piden? No sé, yo lo he visto, eso es... No, porque si aquí no hacen eso, por eso es que estoy preocupado, porque aquí nadie le para... Hay gente que dicen así, pero de su iglesia, ¿aquí restauran? No, porque uno no está hablando de eso, y cuando viene a ver, hacen una institución, hacen una... Porque tú sabes, hay una, pero es de meter a la gente presa. Hogares. Hogares crea. No, de meter a la gente presa al dueño. Usted le dio, usted va preso, pero no lo ayunan, a los animales. Dios mío, padre. Ya tú sabes, transgresión, ya tú sabes, entonces, yo le fui a una mente a eso, y me dice el hombre, no, pero usted lo puede ayudar también, el caballo, y cualquier cosa. Usted comparte, y le digo, ¿qué es lo que usted me está diciendo? Yo ni idea, por aquí soy, y además yo le estoy diciendo a ustedes, que está malo el caballo, pero yo no sé de eso. Usted no podía hacerlo, porque usted no tenía ni los recursos, ni siquiera lo podía. Y además, ¿dónde hay? Había que buscar una grúa, no se sabe, aquí no hay, primeramente, no hay herramienta. Yo me estoy gozando contigo, Marta, tú estás fuerte. No hay herramienta, ni hay, ni hay cosas, pero por allá afuera, tienen de todo, hasta para meter ese helicóptero, lo que sea, pero aquí no. O sea, las brigadas rescatistas. Sí, allá, pero aquí no hay nada de eso, aquí apenas nosotros. Yo creo que los matan, en el caballo, para que deje de sufrir. Una simbología, lo que hacen con los animales, lo que hacen con algún evangelito a veces. Si tú supieras que yo, iba dándole mente a cismito, digo, Dios me dio la enseñanza aquí. Dios está aquí, Marta, Dios. Dios me dio la enseñanza, y es que a cismito hay evangélico, que lo dejan tirado, así que nadie le, porque imagínate, no es verdad, los hermanos no lo recatan, no lo saben abocar ahora por ella, ni nada de eso. No hay grúa. No lo dejan, no lo ayudan a levantarse. Wow. El samaritano ayudó a levantarse, ese tipo. No, y dijo, cuando yo venga, yo voy a pagar todo. Barón, lo ayudó a pararlo. Oye, antes de llevarlo al mesón, ya lo había ungido con aceite divino, dice la Biblia, él lo ungió con aceite divino. Wow. Pero hay una enseñanza muy fuerte, hay malta. Porque él dijo, cuando yo regrese, voy a pagar todo lo que haga, la cuenta de él, de su cuidado, de su salud, de su alimentación. En eso que no está nadie. Pero hay gente que sí, los pocos que te levantan, cuando tú te levantas, te dicen, venga a trabajar lo que yo invertí en ti. Ah, sí. Te sacan el jugo de lo que invirtieron. Pero hay gente buena todavía. Pero, entonces, después la amiga mía dijo a mí, que esos caballos, porque yo me quedé frutal en la noche, el silicio lo pasó ahí hablando del caballo, muchachos. Dice, habrá muerto ahí, el agua que le cayó ahí. Yo estaba mala. Sí, porque cayó un aguacero, pero yo te dejé a ti que me devolví, porque el lomo del aguacero. Aquí te pasó como a algunos de nosotros, los predicadores, que vamos a cierto evento, el pastor Ignacio sabe, un saludo al pastor Ignacio de la Rosa, que vamos a cierto evento a predicar, y el discernimiento, que a Dios le plaza, porque no somos nada, se nos abre el noema, la revelación, y todo el mundo está recibiendo liberación, pastor, y está recibiendo el fuego, pero nosotros dice el mismo, que en ese lugar hay una oveja, que no tiene la capacidad de sostenerse, entonces nos vamos, y nos pasa como a ti en el silicio, que tú seguías hablando del caballo, vamos a ir a la casa, con la preocupación de esa persona, que nosotros sabemos, que necesita un tipo de ayuda espiritual, pero en ese lugar, no está la ayuda que necesita esa persona. Hay momentos de liberación, en lo que hemos operado en esa atmósfera, y alguien recibe liberación de cierto demonio, pero tú sabes que como no tiene el conocimiento, necesita alguien que lo oriente, tú te vas, pero te quedas con la preocupación, de que en ese lugar, no se ministra liberación, no se sabe de liberación, entonces tú te quedas pensando en esa persona, como usted pensaba en el caballo, ¿quién lo ayudará, a que cuando esos espíritus regresen, a melodiar su vida, él le pueda permanecer de pie, ¿quién lo va a ayudar, a que cuando vengan situaciones, de que se suicidó, de que se acuerda la alcohol, a la droga, el hombre se ha pasado, wow, esto está demasiado fuerte, entonces, eso, esos son ejemplos, la naturaleza, nos está dando código, wow, la naturaleza nos está revelando, cuál es nuestra verdadera asignación, el sol nunca ha dejado de salir, usted nunca puede dejar de adorar, de hacer el bien, mira, ay Dios, nosotros hemos renunciado, a los atributos que Dios sembró, es más, él puso el manual, antes de ponerlo en la tierra, dijo sol, sal todos los días, luna, sal todos los días, tú estás entendiendo, él creó el manual, antes de ponernos, y nos creó adentro del manual, todo está sujetado, y a pesar de que nos creó adentro del manual, a veces somos analfabetos espirituales, esto está muy fuerte, gente que lo crearon adentro del libro, adentro del libro, y no saben de letra, gente que se criaron en la escuela, y no saben leer, así somos nosotros los seres humanos, vemos al sol respetando una orden, durante todo su tiempo, y nosotros, no podemos respetar una orden de Dios, esto está muy fuerte, vamos a seguir con los seres humanos, ni siquiera con el ejemplo, ni siquiera con el ejemplo, que nos dio el Señor, cuando los animales, cogieron para el arca, y entraron, los hombres no entraron al arca, los animales sí, no entraron, y nosotros, con nuestro alto entendimiento, a veces quedamos bíblicamente, por debajo de los animales, esto está fuerte, que hagan una odisea si quieren, pero esto es bíblico, esto no soy yo, que está hablando, el maestro le dijo, hijo del diablo, a un par de gente aquí, en el libro de Juan, cuando ellos dijeron, no nosotros somos hijos, de nuestro padre Abraham, si ustedes fueran hijos de Abraham, cosas de Abraham hicieran, no que nosotros somos hijos de Dios, si ustedes fueran hijos de Dios, me hubiesen amado, me hubiesen aceptado, ustedes son hijos, de vuestro padre, el diablo, no valió el pito, no, es que a Jesús, no le pusieron pito, cuando le dijo del diablo, de verdad, lo hubieran podido quitar, ¿por qué me lo vas a poner a mí, si yo lo que soy imitador de él? No te pongan chinchas, que hay gente que después lo cogen así, más serio, y comienzan a bombardear a los otros, y que dicen, no, pero a Jesús lo bombardearon, no, no, esa es la evidencia, de que estamos aquí vivos, si no me bombardean, es porque estoy siete pies bajo tierra, ay padre amado, es que querían verdad, estamos trayendo verdad, Ignacio dijo que no le iba a bajar, Roger también, pues yo me uno a la visión, porque Jesús no le bajó, entonces hay gente, suéltalo, suéltalo, está bien, que tienen animales, perros, para echarlo a pelear, ay Dios mío Marta, pero tú te hiciste más loca que yo, le va a ir feo a Chucky en esta vuelta, lo echan a pelear a los perros, gente que agarran a los pibus, lo vamos a hablar claro, como cierto evangélico, que me encontré una vez, amigo mío en la fe, alaba, que me acordaste algo, que no estaba en los planes, en esta entrevista, criando un perro, la mejor purina, de lo mejor toro, y los hijos flaquitos, ay Dios, pero Marta, ¿por qué tú te adelantas a los hechos? Deshidratado, con tenis, dejó de ir a los matutinos, para preparar al perro, y buscando, bono veterinario, y yo varón, ¿qué es lo que pasa? Que ese perro está preparando hoy, ay Dios, porque primero lo voy a encatar, no, porque aquí no hay amor para perro, aquí lo que, ellos lo que tengan, algún beneficio, bueno, tuve la gente tratando bien a un perro, sin algún beneficio, así pasa con algunos patores también, tuve los miembros tratándolo bien, es buscando un beneficio, y los gallos, los chamaquitos ahí, ellos con un pote de romo, echándose el buche, y que, tú no lo has visto, yo hablé con Juan Peña, rociando el gallo, tú no lo has visto, y que me echaba la piel del gallo, Juan Peña dijo algo, yo le hice una entrevista a Juan Peña, busquen esa entrevista hermano, donde Juan, que habla sobre las adicciones, busquen la excelencia cristiana, donde Juan Peña habla de, cómo Dios lo libertó al de juego de gallo, y él dice que hay cristianos, que juegan gallos, y que le gusta, oye Juan Peña tenía que venir del campo para acá, y él no tenía el dinero, busquen el testimonio, y el tío le dijo, como tú eres evangélico, yo te voy a comprar los gallos, para darte el pasaje, y él le dijo, yo no vendo mi gallo, y él le dijo, que evangélico del diablo eres tú, le dijo el tío, evangélico que juega gallos, mire, él lo cuenta, el mismo Juan Peña lo dice, él era evangélico, cuando él era, pues pero Juan Peña no es así, él fue libre, sino ese fue el testimonio de antes, él siendo evangélico, recién convertido, no quería renunciar a los gallos, no porque al paso, no porque el nuevo convertido, se le acepta, pero él dice, que hay personas, que ya tienen 20 años en el evangelio, y tienen esos 3 gallos, tú lo entendiendo, es verdad, al nuevo sí, el nuevo como el samaritano, que hay que cargarlo, un gilo con vino y aceite, dejarlo en el mesón, para que lo sanen, y decirle al del mesón, cuando yo venga, yo te pago su cuenta, no sé como mucho, que al nuevo lo critican, lo matan, y al del mesón le dice, ponle veneno, para que se muera, ay padre amado, estamos aquí, por eso es porque yo hablé, en una entrega, yo hablé, yo hablé de, de lo que, lo que significa, que el velo se rasgó, porque el velo se rasgó, pero no es que tú vas a venir, de allá para acá, a meterte huyendo, mira a ver, para el santísimo, tú no te vienes, tú no caes al lugar santísimo, ni que el velo se haya rasgado, usted tiene que guayar, la yuca en los atrios, vencé allá, hay gente que están, están negociando afuera, en los atrios, tú sabes que ahí están los mercaderes, vendiendo boletas, vendiendo, qué sé yo, qué quermés, haciendo entretenido ahí, buscando chelitos, y vendiendo polochesitos, y buscando chelitos, entonces, después tiene que llegar al lugar de sacrificio, y al lavacro, lavarse las manos, purificación, confesión de pecado, santificarse en el lugar santo, y después que tú, duro un tiempo, que Dios te escanea bien, que diga, el hombre ya, califica para que ahí, es que tú puedes entrar al lugar santísimo, tú no puedes entrar así, entiende, eso son códigos profundos, yo lo desateo ahorita, pero, en la cuestión de los animales, también se da, que hay gente que no, por ejemplo, los chihuahuas, que se pusieron de moda aquí, porque fue una moda, porque el dominicano, no, porque eso fue, a tomar películas hicieron, salvo un juidero, no, aquí había chihuahuas, que los carajitos de la mujer, los muchachitos, los niños, no tenían a veces uno tenis, ni con ese, pero los chihuahuas, para ella andaba con ella, haciendo mueca, le compraba, ni que por los ches, a los chihuahuas, y que, que no podían comer, ni que carne, de qué sé yo qué, ni que hueso, ahora andan los chihuahuas, aquí mi hermano, por donde quiera, tú te topas con uno, y como se fue la moda, ahora comen no huesos, no tabacas, de todo, no, porque era la gente, pero ya le ñoña, que lo se ponían en esa, haciendo injusticia, dejaban a los hijos, también sin comer, para darle de los chihuahuas, una purina, y una qué sé yo qué, alimentando perros, que hay que alimentarlos, pero tampoco, yo entiendo lo que usted dice, en el sentido de que, también, injusticia, porque no hay un equilibrio, no saben hacer la cosa, hicieron injusticia, no, tú haces la cosa como es, si tú no puedes tener un perro, mira, para tú tener un perro en Estados Unidos, eso es la adopción, como un niño, tú tienes que saber, todo el mundo, la fuente, la institución, que te va a soltar el perro, cómo tú vas a mantener ese perro, porque tampoco tú lo puedes poner para sangre, yo trabajaba en una veterinaria, cuando tenía como 16 años de edad, y, yo viví una experiencia, yo no tenía ese amor, ese nivel a los animales, yo, normal, por la cultura de aquí, porque nosotros somos el resultado, de nuestros ancestros, tú no vas a hacer nada, que no se te enseñe, o sea, ¿qué pasa? que cuando estábamos allá, una mujer entró, orando, llorando, y ese fue mi primer día de trabajo, me pusieron una bata normal, falta del personal, y yo, no me dieron la charla, porque ese día, yo llegué de una vez, me dijeron, va enseñándole los otros temas, que le vamos a dar una charla, para saber cómo tratar a los clientes, hacer servicio al cliente, cómo recibir, ayudar en las situaciones emocionales, pero yo no estoy entendiendo, porque yo, ok, situación emocional, y aquí lo que reales con perro, el caso es que cuando llega esa clienta, llega llorando, ay, ay, y llegó gritando, y soy un sonido, entonces me toca a mí recibirla, y la mujer se me tira arriba, se murió Alfonso, y yo, no estoy entendiendo lo que está pasando, entonces yo me asunto, yo ya que no, me repetí en un hombre propio de pila, un hombre de una gente, ya tú sabes, que se murió Alfonso, entonces cuando yo digo, yo me asusté, porque yo digo, pero esto no es una funeraria, aquí lo que regamos con animales, o sea, yo estoy turbado, se murió Alfonso, y llega el esposo también, medio triste, entonces cuando llega la secretaria, que es la que tenía más experiencia, porque yo soy nuevo, dice, venga, siéntese, y todo el mundo, entonces cuando dicen, traen ahí, que fue el perro, un pastor alemán que tenían, yo era nuevo, yo no aguanté la risa, me fui corriendo para atrás, porque yo digo, oye, es tu perro, pero no, pero una gente llorando por eso, hasta que yo en la veterinaria, vi la actitud de los animales, me familiaricé con ellos, vi como un perro, que tú le echas comida, te quieres más que otro, que tú le echas, como los perros son agradecidos, tanto así, que los perros me cogían amor, y eran muchos perros en la veterinaria, y si alguien intentaba, como tocarme, todos los perros, se ponían rabiosos, comérselos cuidándome, entonces le cogí un amor, entonces pude entender a esa mujer, con el tiempo, porque también hay pasiones, que se despiertan, que tú no las vas a entender, al menos que no tienes la pasión, que no las vivas, entonces que pasa, los animales, también hay personas, que tienen sangre, que tienen un don para eso, hay un tipo en YouTube, que tiene unos videos, de él sobando a los leones, yo voy y hago eso, y me comen, pero él tiene eso, hay gente que, que de la sangre que fueron repartidas, de los ocho tipos de sangre, que venían en el arca, hay unos misterios muy fuertes, de los judíos, no voy a hablar de eso ahora, claro, porque Adán tenía todos los tipos de sangre, entonces cuando viene el pecado, eso es una teoría, hay gente que portan de Adán, la parte que le puso nombre a los animales, y lo dominaba, tú entiendes, entonces ellos pueden, eso es, porque se repartió, eso fue que se dividió, hay gente que no saben, que portan esa gracia, pero ellos ven que los perros, se le pegan, el perro que muerde otra gente, a ellos lo lambe, el perro que a otro le ladra, a ellos lo huele, el gato que aruña a todo el mundo, a ellos se le pega, los peces, cuando esa persona pone la mano aquí, se pone en todo ese lado, esa persona porta, una gracia, que viene desde el principio, en una autoridad, que el hombre perdió, cuando Adán pescó, hay gente que sí que tienen esa facultad, porque yo vi una muchachita, que vivía por allá, que le decían, ve buscame un ratón, y ella lo buscaba, yo no sé de dónde, y venía el ratón así, hasta por abajo, y veía yo esa plataforma así, yo con miedo, porque yo tengo miedo, tengo miedo a los ratones, y las abejas, gente que las abejas lo sabe, ah, y se lo llenan, y de la barba llenan, entonces hay gente que porta eso, entonces hay gente que nacieron, entonces cuando tú no tienes ese amor, por los animales, tienes que tratar de cultivarlo, porque es bíblico, un evangélico, y quedándole una pata a un perro, cuando tú has visto eso, Dios me enseña a cuidar de su creación, y gente que cuando ven la paloma, aceleran, la paloma, ayer me estaban contando eso a mí, a alguien, me voy a reservar el nombre, que cuando veía palomas, aceleraba para, no, para ver si lo alcanzaron a matar una, a veces era un perro, que le gusta verla volando, pero eso está mal, y gente que cuando ven a un perro, le frenan arriba en la calle, manejando, entonces hay muchas maldades, muchas cosas, y todo eso Dios lo sabe, entonces hay gente que seguro, está diciendo, mira esto ahora, que cambien a los animales, yo que le pongo veneno a los ratones, tú quieres que los ratones, no estamos hablando de eso, espérate cuidado, porque el ratón está en el renglón, de las plagas, hay plagas, es otra cosa, no es que usted va a tener un ratón, y cucarachas, y que yo amo a los animales, como en la India, en la India los crían, ay señores, yo no puedo ir por ahí a nada, amor, no, espérate, espérate, eso está peligroso, eso tiene simbología, en el mundo espiritual, y la vaca y cosas, caminando por donde quiera, son ya que, están exagerando, si porque ya, el hombre siempre ha hecho, lo que le da la gana, porque imagínate, Dios mío, que es esto, Dios dijo que amemos los animales, pero tampoco yo adoro a un animal de eso, mira, tu beso de que del amor de la vaca, te voy a contar algo, que yo, ojalá y no lo vean esta gente, que yo voy a decir esta historia, de esto que pasó, que mi esposa sabe, sabe que mi esposa, el papá de mi esposa es pakistaní, y, él le guía turistas, y él guía a la gente en el país, él habla muchísimo idioma, a veces le ponen en el barco, hasta ruso, él habla inglés, el papá de tu esposa, él es pakistaní, habla tu idioma, entiende también, pero él no es pakistaní, como los pakistaní, que odian a la gente de la India, no, él se lleva bien con los hindú también, y hasta sabe hablar ciertas cosas de ellos, y una vez le tocó a él, ser guía turistas de los hindú, los hindú, adoran a la vaca, aman a la vaca, esa gente, esa gente adora a esa vaca, que si tú pellicas una vaca, te mueres, ella anda caminando, ella te arranca en la cabeza, si tú pellicas una vaca, si una vaca grita mal, porque tú le pasaste por el lado, esto era un muerto seguro, pero escucha el misterio, cuando este hombre trae a estos hindú aquí, la mamá de mi esposa, siempre muy servicial, brinda empanadas, brinda cosas, parece que las empanadas se habían acabado, y quedábamos unos kipes, los kipes están hechos de carne de re, y tú y yo sabemos, que la carne de re está hecha, de la carne de la vaca, están hechos los kipes, pues los hindú agarran, y se ajustan sus kipes, y tú sabes que la vaca, es el diodo del hindú, ellos estaban comiendo a su dios, entonces, el papá de mi esposa, cuando ves que, y de que te ha hecho esto, preguntan ellos, y la mamá va a decir de vaca, de carne, le calla y dice, de pollo, cuidado, porque si le dicen que es de vaca, esa gente se mueren, esa gente se rasga en el vestido, mira, eso es terrible, yo no imagino, tú quieres hacerle una maldad, es pecado, falta a los de kipes, para que tú ve y dices, los comités re, te asesina, hasta se quita la vida fácilmente, pero tú, ah, pero yo estoy relajando, Martín, investiga la cultura, es verdad, es verdad, no, yo estoy clara de la cultura, mira, la pipí de la vaca, ellos la paran así, y se la beben, para que tengan una idea, Dios mío, pensé que no lo sabía, te fuiste más profundo, Dios mío, incluso los hindú, la cerveza Brahma, que se llama Brahma, es dedicada a un dios hindú, Brahmanismo, se llama la religión, eso lo había escuchado, wow, está sabroso esto, ¿entiendes? Dios mío, porque ellos adoran la mano de la vaca, ellos adoran a todos, a los ratones, a todos, ellos, eso es así, el río, Canges, ese río ahí, mira, ellos queman, ellos lo creman a los muertos, de ahí ellos beben agua, de ahí ellos se bañan, eso es lo más sucio, a nivel de idolatría, y todo, Politeísmo, varios dioses, ahora escucha este fuertazo, lo que estamos viendo en la India, es una dilución, de algo que pasó en una era, en una etapa bíblica, en la cual los hombres, por la relación, con las entidades de alto nivel, que fueron retiradas, la tercera parte del cielo, los hombres tuvieron un contacto muy fuerte, con esos demonios, con esos espíritus, y ellos le compartieron, misterios, y cosas, lo involucraron en cosas de la teniebla, que degradaron más todavía, el entendimiento del hombre, haciendo que el hombre, entre en cultos paganos, primero enamorándose de los animales, y luego practicando cosas, que vamos a revelar con este texto bíblico, esto fue enseñado, por los demonios a los hombres, vamos a leer el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 22, en el nombre de Jesús, no te echarás, con varón, como con mujer, es abominación, pero sígueme para abajo, ni con ningún animal, tendrás ayuntamiento, amansillándote con él, ni mujer alguna, se pondrá delante de animal, para ayuntarse con él, es perversión, ahí no está hablando de esos animales, debe tener relaciones sexuales con animales, que está hablando de la Biblia, la Biblia, léalo en el libro de Levítico, capítulo 18, del verso, si quiere, le hace el 20 entero, por si acaso usted está tomando la esposa de su vecino, que arriba habla de esa gente, pero, por lo menos ahí, el 23, 24, usted está hablando de que no puede tener relaciones sexuales con animales, y hay gente que lo practica eso, como que, eso no es una cosa de otro mundo, eso fue aquí en la tierra que se vio, no se vio en los cielos, ni en el infierno, ni en los espíritus, ni en la huesta de bandajo aquí, hay hombres que han dejado su pareja, y la mujer la acecha, ni que se la ando, como una burra, y ya lo selan, creyendo que es una mujer, y con un animal que está, sea de lo que sea, todo no le da vergüenza decirlo, pero si está en la Biblia hay que hablarlo, no, y que pasó, aquí en República Dominicana pasó, además, yo quisiera que Patricio esté aquí, ¿cuándo Dios? Porque Patricio sabe, es posible, que Patricio sabe de una experiencia, de cosas que se viven en Neiva, en un campo de República Dominicana, y también hubo un testimonio que dio, uno de los muchachos que vino aquí, de que él tenía relaciones sexuales con animales, aún siendo creyente, eso fue, el pastor Ignacio se está riendo, ¿cómo es el nombre de esa persona? Eso fue en Higüey, en Higüey, exacto, que hicieron esa práctica, y el muchacho dice, él testifica, que eso está ahí, en el canal, él dice que es el que, que él tuvo relaciones sexuales, con caballos, y con, o sea, con burras, con todas esas cosas, a mí no me sorprende eso, aquí no estamos gozando, porque cuando escuchamos este testimonio, no lo podíamos creer, usted no se sorprende, pero yo sí me sorprendí, cuando escuché eso, ven acá, pero yo, después de eso, fue que me dijeron, que en los campos se practicaba eso aquí, que los hombres, hombres dejando mujeres por animales, claro, y por gallina, y de todo, Dios mío, vaca, gallina, enciendos cuadrúpedos, Dios mío, no justifique, que le entró a otra cosa, porque no había con qué resolver, Dios mío, se soltó el misterio de los siglos, es el misterio, como dice el loco, no era para que le cocinara, porque hay hombres que viven solos y cocinan, el mismo apóstol Pablo se quedó solo, porque tenía la capacidad de quedarse solo, había vencido ya todo, llegó a ese nivel, pero el hombre común, el hombre real, el hombre que Dios hizo, tiene que tener una compañera, tú me entiendes, por eso es porque se la dieron, una ayuda idónea, Dios mío, para todo, no es nada más para que le laven el planche, porque en aquel tiempo no había ropa, para que laven el planche, ni había lavadora, ni se cocinaba, porque nada más para que los frutos, ahí no se cocinaba, el fuego lo hicieron los prehistóricos, o sea que los animales estaban fluyendo, el fuego no fue Adán que lo hizo, eso fue la evolución, el hombre prehistórico, la gente del paleolítico y esas cosas, no, 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 ellos no hicieron fuego, sí, sí, le dicen el hombre prehistórico, pero Dios enseñó a Adán a hacer fuego, para la cosa de los holocaustos, que ya le había asignado, para limpiar sus pecados, porque ya ellos estaban caídos, tenían que estar haciendo sacrificios, sí, o sea que el señor libró a Adán, de que un día la mona con el mono, no, eso fue lo que él hizo, Dios, lo ayudó ahí para que no, para que no haga lío, esto está fuerte aquí, entonces más adelante, cuando ya el hombre cayó, que vino todo ese pecado y todas las cosas, ya el hombre cayó, y para allá no sirvió jamás, Dios mío, miren señores, estamos gustando padre, nunca, estos son niveles de gusto, el hombre jamás sirvió, desde que cayó de, nunca fue, no, no, el hombre, porque el hombre, puede sentir deseo, respóndame esto con sabiduría Marta, que voy para adentro, con esta pregunta, de la que el señor me baja, sin, porque al hombre se le activa el deseo, por un animal, habiendo posibilidad de estar con una mujer, es, es producto, del pecado de Adán, A, B, es producto, de una posesión demoníaca, C, abrió alguna puerta espiritual, que fue lo que pasó, esos son instintos, el hombre, dicen que el hombre, tiene un instinto animal, cuando Satanás cayó, Dios no lo convirtió en hombre, ni en una, ahorita hablábamos de eso, fue un espanto, la Biblia, dice que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con sus manos, pero al animal, lo hizo con la palabra, y cuando Dios le dio la palabra, de maldición a Lucifer, lo convirtió, en un espanto, y tú sabes lo espantoso, que un hombre echándose con, haciendo distorsión, de la creación, en todos los sentidos de la palabra, porque el hombre, le encaramase una peluca, le da lo motor, y salí con una falda, tu me entiendes, la distorsión, porque Satanás lo que hace, es dañarte la mentalidad, la mente, sea el producto, de un daño de la mentalidad, claro, porque es que Satanás, en verdad, es como un macho, se identifica como, en una forma de animal, de bestia, wow, entiendes, entonces eso mismo, arrastra el hombre, hace eso, cuando el hombre, o sea que la esencia de Satanás, produce, la parte animal del hombre, todo lo que es pecado, y todo lo que no tiene que ver, toda la distorsión, porque es algo que, si este vaso, está diseñado para echarle agua, y para tomarla, él hace, él se inventa una vaina, al revés, Dios mío, el caso de dañar la cosa, todo lo que hace, dañarle el plan a Dios, como cuando tú construyes, y viene alguien y destruye, pero yo quiero saber Marta, yo entiendo la respuesta, está perfecta, pero, Satanás, ok, sí, pero la mente del hombre, en qué condición está, o qué, qué es lo que pasa, si está poseído el diablo, qué es lo que pasa con el hombre, que va a tomar un animal, pero que no es el hombre varón, eso es el enemigo, pero el hombre, el cuerpo del hombre, también es el enemigo, pero cuando encuentra a un hombre, cogiendo una burra, no es al diablo que venga a ese hombre, no, lo ven a él, pero que el hombre ya está poseído, ya el hombre está endemoniado, porque que ya, el hombre que le abrió brechas, el enemigo entra, el hombre que abrió brechas, porque no es una persona normal, que está haciendo la cosa, qué dijo el tipo que mató, que Dios guarde a los niños, y esto es una cosa terrible, el hombre que mató, la mujer y a los tres niños, el varón y la dombrita, que eso sonó muchísimo, qué fue lo que dijo, el satanita, que dijo que era satanita, el tipo dijo, que fue el diablo, él dijo, que fue un demonio, que él se ponía a inventar, con cosas de esa, de demonio, pero él le dijo el satanita, a inventar, y se le metió un demonio, y fue que hizo eso, que él dijo, no fui yo, se lo dijo a su mamá, me lo dijo a una muchacha, que lo conocía a él, y nos encontramos, en una tienda por ahí, y ella me dijo, mira y tú, viste lo que hizo, el amigo de mi madre, yo digo yo, el que, porque yo pensaba, ni que es satanita, yo andaba en una Harley, que se yo que, y vestido de negro, todo el mundo, que de hecho, cuando sucedió eso, yo dije, bueno esta gente, tiene que conocer a Franklin, el tipo este, Franklin tiene que conocerlo, efectivamente, Dios me lo puso, la puso en mi camino, y me dijo, y tú supiste, él era amigo de Franklin, y él le dijo a su mamá, que fue un demonio, que lo hizo, sataná, posee al hombre, y el hombre comete el delito, y después el hombre, se arrepiente, de haberlo hecho, pero fue porque también, le abrió brecha, cuando le abrió la brecha, el hombre hace mal, porque está ahí, y cuando termina, que fue lo que hice, uno tiene que arrepentirse, de su mente, mi hermano, antes del acto, hay un pensamiento, que te dice a ti, dale su tablazo, entonces tú tienes que decir, mentira diablo, yo voy a pecar contra Dios, usted cree que es José, cuando esa mujer, que me enseñó Dios, me enseñó Dios, me enseñó Dios, un video en TikTok, para que esté claro, porque hay que hablar claro, no vamos a hablar claro aquí, vamos a hablar claro, ya como que era, Cristo viene, y nos vamos, y vamos a dejar este lío hecho, no vamos a irnos, con todo este conocimiento, yo estaba apoyando, tú sabes que uno se mete por todos lados, yo en TikTok, Dios me detuvo, para ver una mujer, que yo nunca había visto, una mujer más perfecta que esa, Dios mío, y estaba bailando belly dance, de lo que va a ir a esas mujeres, del oriente para allá, y oye, desde todos los lados, una estrella, y el pelo, y toda una cabellera, bueno ya tú sabes, me dice Dios, y los hombres, todos esos árabes, todos esos millonarios, mirándole, ella bailando muchachos, danzando, y se movía, que eso no hay dominicana, pero el movimiento exótico, bien, porque hay que estar claro, porque no somos locos, pero no es una cosa, una cosa como bien hecha, con delicadeza, una cosa, una belleza total, porque hay que reconocer, hermano, y me dice Dios, va atento a él, me dijo a mí, así mismo, era la característica, de la mujer, de Potifar, ay aclara eso, porque hay gente, como que pensaba, que José salió corriendo, porque ella era Vicky, fe y vieja, no mentira, eso era una máquina, esa mujer se veía, varón, José le corrió, la tentación de ver, no, 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 es que no era, oye está el más incrédulo, sabe que no era una motor, que una cucarama grande, era la esposa del dueño, varón, ya yo le dije a usted, esa mujer era una cosa terrible, y Dios me la relacionó, como él sabe que yo todo lo veo por la Biblia, y lo relaciono con lo espiritual, y él me dijo, era así, la mujer de Potifar, y ahí me dijo, y ahí yo deduje, wow, ningún evangelista está preparado, para resistir a una mujer así, yo quisiera encontrar eso, enseñarte a los muchachos de nuevo, voy a ver si lo pongo, a ver si aparece, porque eso fue, me apareció, no voy a poner señal, eso fue, wow, Dios te permitió eso, varón, una cosa increíble, y los hombres toditos, así todos esos millonarios, redando esas mujeres, porque ella es profesional en eso, es una bailarina, que Dios, una cosa, y todos los tígeres, ya tú sabes, tranquilito, porque yo sabía, como era que estaban, y Dios me dijo, a mí así mismo, era la mujer de Potifar, digo yo, bueno, si era así, ninguno de estos tígeres, que andan diciendo, hablar de santidad, y que andan, ni que hasta los pies, hasta la que se yo, ven esa mujer, y dicen que sea lo que Dios quiera, que venga el infierno, esto lo digo yo, no hay valor, no hay valor, es mentira, están hablando, porque son cualquier cosita, que tienen, pero se le aparece, dicen esta oportunidad, nadie me la despinta, le pasa igual que a mí, que yo duré 40 días, de ayuno, y hasta las 6 de la tarde, y yo le cogí un día fiao, a Dios, por un helado, que yo, Dios mío, que es esto padre, lo soltó, un helado, que estaban brindando, muchachos, de una tienda, que abrieron nueva, en la churchi, y por ahí, por lo tanto, esas cosas, donde tenía, Yesenia está en la iglesia, así por la churchi, y vinieron un italiano, que vinieron con ese helado exótico, de por allá, un helado a otro nivel, mire, para que vaya, y a mí me faltaban un par de horas, para yo entregar mi ayuno, y yo dije, bueno, este ayuno, de hoy, ya, yo lo voy a culminar, porque yo ese helado, lo voy a aprovechar, esa oportunidad, caí en la tentación, y me salta uno, y tú no tengas, yo le digo yo, varón, le cogí este día fiao a Dios, si yo, si yo le entregué el 25, lo entrego el 26, pero este helado, me lo voy a comer, así mitos son los angélicos, que están hablando mucho, pero cuando ven, cuando ven a que la esposa, cotifal, dicen mentira, yo mejor prefiero, arrepentirme de nuevo, y esta me la doy yo, te lo digo, fue Dios que me lo dijo, esto está fuerte, Marta, ah, usted cree que todo el mundo, que resiste, Dios mío, y más José, con 30 añitos que tenía, o menos, estaba activo todavía, que estaba, debe estar prendida en candela, Marta, seguimos con los animales, no somos locos, mira, siete vacas boli, siete vacas flacas, seguimos con los animales, mira, hay que tratar los animales bien, hay que tratar los animales bien, oye, está en los mínimos, el señor quiere que usted, sea bien, hasta en esas áreas, que parecen no importantes, a veces a mí, me rodean los gatos, de mi casa, ellos tienen que esperarse, que uno le coma cualquier hora, porque tú sabes, que ellos están activos, y yo, y entonces, como que yo le digo, como, tú besas, pero, hace mucho de eso, y yo dije, Dios mío, ¿por qué entonces? y Dios me acordó, mira, así mismo, tranquilo, porque a usted le da hambre también, a ellos le da hambre también, ellos están haciendo su rol de pedidera, porque ellos somos nosotros, que tenemos que mantenerlo, wow, ellos tienen que pegarse, donde tú estás, tú entiendes, aún los perrillos comen de la miga, claro, los perrillos pueden tener, tener de todo, pero ellos siempre están abajo, esperando más, porque es que ellos son así, wow, no sé si es que son insaciables, yo nunca he visto un perro, como que, que no quiera más, Dios mío, ¿qué es esto? esto está fuerte, Marta, este tema, yo estoy, yo estoy, en pensamiento, porque, me imagino algunas personas, que quizá, hay muchachos, cuando yo estaba chiquita, que tenía perros, yo sí lloraba, cuando se morían esos perros, en estos días, se murió, se murió una perrita, de la casa de mi suegra, y eso, hasta lloraron allá, no, yo lo lloraba, esa perrita, cuando tú llegabas, te ponía la perrita, por eso no quiero yo, no, yo no tengo perro, porque es que sufro demasiado, con los perros, mira todo, todo lo animal que había en mi casa, yo lo lloraba todito, un velorío, Dios mío, había una cotorra, también la lloré, eso era una cosa terrible, hay gente que no entienden, eso, y por eso, cuando una persona, que se conecta con los animales, sufre, se burlan de esa persona, si se burlan de eso, de que, por ejemplo, se murió un perro, mira esta, dice que sufriendo un perro, no, no, y que gente son esas, es que todo el mundo, mira puede ser el hombre más cruel, y si tiene una mascota, un perro, y tú no sabes como que son los perros, pero los perros, es verdad que son más fieles, que cualquier gente contigo, tú no ves lo que tú dijiste ahorita, que cuando alguien se te pegaba, ellos se ativaban, de una vez a defenderte, claro, porque ellos son fieles, ellos no te abandonan, los perros, todavía hay una gente que la están velando, y el perro está ahí en el ataúd, y va al cementerio, y se queda ahí, eso es cierto, no hay una gente más fiel, mira muchachos, tú tienes tus hijos, y tienes tú y tu esposa, y el primero que sale pataleando, trae a ti el perro, ahí llegó, y moviendo el rabo, por eso es que Dios relaciona, la adoración, un adorador, con la actitud de un perro, tú no sabías ese pedazo, espérate, espérate Marta, ya no sabía, no sabíamos eso, ah pero yo te te decía, bajar a 500, rápido, corre, que es esto, los perros manito, son la gente, los animales, que reflejan más la fidelidad, por eso, yo te lo dije, yo lo dije una vez eso aquí, por eso es que los perros, era que la mía, la llaga de Lázaro, Dios, y Lázaro, el reflejo de Cristo amado, sus llagas, cuando estaban en el seno de Abraham, refleja al padre y al hijo, oíste, o no te parece extraño, que el rico estaba viendo a Lázaro en el cielo, y al padre Abraham, el padre Abraham no es Dios, pero era la ilustración, de Jesucristo y el padre, Lázaro y Abraham, Dios mío, que fuerte, entonces, por la llaga de Cristo, fue que fuimos curados, entonces, ¿quiénes eran los perros, los gentiles? Dios mío, ¿verdad? Esto es muy profundo, por eso, porque la mujer le dijo a Jesús, el día, hasta los perrillos, que caen de la mesa, sí, pero tú sabes que Jesús, cuando le dijo, el pan no es para dárselo a los perrillos, sino para los hijos, el pan de los hijos no es para dárselo a los perrillos, se lo está diciendo en voz alta, para que vean, por eso, él se quedaba callado, para que ella insistiera, porque él quería llamar la atención, mientras conversaba con ella, caminando, y ella trae, pidiendo el milagro, pero él decía así, para que los judíos vean, que el pan que ellos menopreciaron, se lo iban a comer los perrillos, por la fe, le dijo, no he visto una gente aquí, ni aún en Israel, una gente con una fe como la tuya, o sea, la migaja no va ahora, es lo que ve el pan, por eso es que nosotros hoy en día, estamos consumiendo este pan. Me bajó un código fuerte, atención, todo el que no es judío, cuando usted ve a un perro, acuérdese de usted, de hecho, nosotros no éramos dignos, de hecho, no éramos dignos de que Jesús muriera, por los otros, eso es lo que se dice, ay Dios mío. Barón, pero yo me voy más para allá, y hay gente que ha protestado, pero yo a mí me voy a dar lo mismo, y si no, ¿qué significa dominicano? La palabra dominicano, es una palabra compuesta, domini, significa el señor, y canes de canino, perro, los perros del señor, la gente que mejor adoran a Dios, a nivel de, hubo una mujer que está, me dijo a mí, pero no, es que Dios no tiene límites, oye, Dios eligió, por eso, ¿tú te crees que casualidad, que esto se llame, ¿cómo se llama? ¿tú sabes lo que significa quisqueya? ¿y el primer nombre de pila, de nuestra nación? ¿qué significa? Madre de todas las naciones, o sea, la que vamos a amamantar, a todas las naciones, por eso es que tuve que, a mí hay gente que me llama, y me dicen, no hay gente como los dominicanos, adorando, nosotros somos los adoradores, por excelencia de Dios ya, de los gentiles, nosotros somos los representantes, de los gentiles, barón, de la gente que te están comiendo el pan, de los que van, es algo muy profundo, pero yo sé que ya ustedes lo entendieron, no, lo entendimos rápido, ¿entiendes? Por eso es que tuve ese canje ahí con nosotros, con los dominicanos, que para donde quieran, un gilero sigue por eso, wow, y tú no ves que tenemos ahí mismo, todo lo contrario, la oposición, con la isla que está dividida, tú sabes, con el vudú de ahí a ahí, porque un pastor que me dice a mí, mira la cuna del enemigo, y nosotros estamos pegaditos, y tú sabes que donde quiera que hay luz, hay sombra, donde quiera que hay un propósito de Dios, el enemigo también viene al rato, ¿entiendes? Dios mío, yo no sé ni qué tema le vamos a poner este video, porque esto está demasiado fuerte, esto está muy fuerte, ¿entiendes? Entonces los perros, porque estamos hablando de animales, sí, Dios le dijo a Gedeón, que los que la miran en el agua como perro, porque eso, es con eso, porque es que tenemos que tener, ese nivel de adoración, mira los perros, ellos se postran, cuando tú llegas, se vuelven locos, te lamen los pies, así que Dios quiere adoración, que no, como la de un perro, el perro te lame los pies, Dios mío, no hay que hacer contigo, se te pone, y siempre está pegadito de ti, el dueño de un perro, si tú tienes un perro, el perro no está ahí afuera, el perro se te pone ahí, ¿cómo Dios nos quiere a nosotros? Pegadito de él ahí, Dios mío, ¿entiendes? Pegadito de él, que Dios nos quiere a nosotros, Marta nos fuimos, nos fuimos, esto es demasiado, lo que hemos recibido el día de hoy, ha sido una bendición, no, pero está aturbado, pero eso vamos a aclarar, el que tenga sus dudas, puede poner su comentario, como siempre lo hacen, no, diciendo, eso es mentira, sino preguntando, algo que usted no entendió, porque aquí se está hablando, en el espíritu, ahora el que no pueda ser espiritual, que no se meta a este lado, lamentablemente, se puso fuerte, que vaya por ahí, donde le hablan de cucaracha voladora, que ahora se han dedicado, y que todo el mundo está viendo, dice un demonio, y que me casé con un, con un que se yo, yo estoy en eso, yo estoy hablando la verdad, de lo que Dios me ha mostrado, por la Biblia, no, y los retos, no, que puede hacer su pregunta, porque hay que tener respeto, para la gente que están escuchando, porque hay personas, que tienen los pozos del entendimiento, cerrados, cerrados, y no entienden, uno puede ayudar, a que puedan entenderla, con más explícitamente, pero de que ver de verdad, ya usted sabe, que no puede darle una pata al perro, cuando llega a casa, eso dice que dejar, no se puede ser cruel, al perro tres días sin agua, sí, tratando mal a los animales, no poniéndote en el lugar, de la gente que llora, cuando se le muere su animal, que, o sea, hay que ser eso, eso también, está siendo medido, y también, no se puede adorar a un perro, porque hay gente que adora a los perros, y de la tría animal, muy fuerte, sí, no, y le diste a fulano, porque siempre pone un nombre al perro, Alfonso, también coge los perros, también, para ponerle nombre de una enemiga, para que aquella persona se sienta mal, ay Dios mío, y que lleva vida, hubo una mujer por allá, que le puso, lleva vida al perro, lleva vida, ven, y por eso le puso, tirándole un mensaje subliminal, a la vecina que llevaba vida, ay Dios mío, padre, que es esto, y que el nombre es de que lleva vida, tampoco ponele ni que el nombre es bíblico, a los perros, ay no, jamás, ni que Israel, cosas así, no, no, así no, hay gente que lo ha hecho aquí, es verdad, es que Dios parece que quiere que tratemos este tema, porque hay gente que piensa que todo está bien en su vida, pero cuando ven un perro, le dan una patada, ay santo, Dios mío, maltrata a los animales, y cuando Cristo venga, se van a quedar, ay no, así no, hay gente que cree que por darle a perros, no, no van para el cielo, si le dan golpe a los animales, ahora también otra cosa, la gente que tiene animales, tiene que agarrar a su perro y amarrarlo, porque tampoco tú vas a estar, y que tu perro te mordiendo gente, y acabando con todo, hay gente que no tienen educación, que tienen perro, y saben que son píbulos, y todos se quieren andar como en la calle, como que ellos son los que saben, tampoco cada cosa en su lugar, porque una gente vale más que un perro, por bonito que usted lo ve el perro, una persona vale más, porque Dios no murió por el perro, hay personas que si pasó algún incidente con sus animales, se atreven a matar a un perro, a matar a un agente, por el perro, también hay gente que anda, hubo un hombre que mató un caballo, una vez le dio un tiro, porque la carreta le chocó, venía un hombre con una carreta, ay hombre, Jesús a cuánta injusticia hay, viene un hombre con una carreta, con su caballo, y rozó un vehículo, y entonces hay gente que ama más a los vehículos, que hasta de eso yo quería hablar, que hay gente que quiere, no cabe aquí, pero si hay que hablar de eso, se habla después, hombre que valora más a sus vehículos, y a sus cosas, que a su familia, que a su mujer, esa jipeta la desañera por todos lados, y ya están muchísimo cuartos, limpiándole, las mujeres todas de greñar en su casa, no le dan cuartos, para que vayan al salón, ni hagan nada, Dios mío, ni se den un masaje, ni nada, y después toda la mujer cae muerta, nos fuimos Marta, wow, esto está fuerte señores, lo que pasa es que este tema es peligroso, ya usted sabe, no se le puede hacer mal la pez, entonces el hombre mató, el hombre se mandó corriendo, el de la carreta, le dio un tiro al caballo, como que el caballo tenía culpa de eso, así no, sea lo que era, hay que dejarla, hay que tener más compasión, padre, gracias por esta palabra, gracias señor, ayúdanos a ser más conscientes, más sensibles, Dios mío, a tanta sencillez, nuestra salvación, corre peligros, en el nombre de Jesús, a no ser crueles con los animales, ni con nadie señor, en el nombre de Jesús, gracias señor, esto está fuerte, porque ahora me puse a pensar, nos vamos con esto, que me imagino la gente, en la fila del cielo, usted por qué se va para el infierno, yo por el que, y maté a otra gente, usted, yo tenía un cartel de droga, y pasa lo que usted, maté a un gato, está fuerte, no fuimos, no fuimos, sale el número, no hay tiempo, ¿cómo la gente te puede encontrar, en las redes, en los números de teléfono? Bueno, ya la gente sabe mi nombre, Manta Candela en YouTube, no sé mucho de redes, pero, mi número telefónico es, 809-253-6208, repítalo otra vez por favor, 809-253-6208, me pueden llamar, para que me pregunten, acerca de los gatos, de los perros, de lo que usted quiera, que Dios no va a bajar los códigos, Dios mío, muy fuerte, señores, estamos contentos, recuerden suscribirse, a Excelencia Cristiana Televisión, hay una plataforma, que es la más importante del mundo, se llama Jesucristo, si usted no es cristiano, suscríbase a Dios, acéptelo, y búsquelo, y luego se suscribe, esta plataforma, que es suya, esta plataforma, no es de nosotros, es suya, cuando usted comente, que usted quiere un tema, usted lo puede pedir, que lo traemos, oramos y lo traemos, el que me quiera seguir en las redes, me puede encontrar como, yoangelmadé, así me puede encontrar en Facebook, y también por aquí, en Excelencia Cristiana, Dios te bendiga, y Dios te guarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!